Muy bien, y hoy vamos a hablar de la gastronomía tandilense, pero con un actor un tanto peculiar que tal vez muchos reconozcan ahora cuando lo vemos. Estamos hablando del gran Keiko Salinas. Keiko, muchas gracias por venir acá. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que lo de gran no sé quién te lo habrá dicho. Y no por la edad. No, 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 porque dentro de todo soy joven. Obviamente, siempre soy joven. Uno siempre es joven. Siempre. Pero los años se notan a veces. Las piernas, ¿viste? Es bravísimo con el tema de las piernas, ¿viste? Pero aparte es mucho tiempo estar yendo, viniendo, parado, sin poder. Sí, quiera o no creer, son muchas horas. Son muchas horas que pasamos caminando, estando parado y todo eso. Y sí, y sí. Sí, Keiko, vamos a ir el baúl de los recuerdos. Nos vamos a ir un poco al pasado. Nos vamos a ir... A ver, uno habla como, suponiendo que todos te conocen, estamos hablando de Keiko Salinas, mozo por oficio, por profesión, por decisión. Contame vos cómo llegaste vos a ser mozo y dónde arrancaste. Yo, de lo que yo me acuerdo, que íbamos con mi hermano a la confitería de... Que no era la terminal, era el Rápido, me parece que estaba ahí, acá en Pinto, antes de llegar a Paz. Teníamos nueve, diez años. Y podés creer que íbamos por las moneditas y los caramelos, porque te decían, te metí en la mano al bolsillo, yo, toma, están las moneditas y, bueno, elegí lo que vos quieras de golosina. Bueno, agarramos. Sabés cómo nos íbamos, súper contentos. Me imagino. Pero lo bueno es que ya vas caminando en el salón, porque ya después de lavar las copas, barrer, por ahí te mandaban a atender a alguna gente. Tengo una anécdota ahí, siempre la cuento en todos lados, de cuatro señores que vinieron a comer. Y, bueno, pidieron, tres pidieron sanguche de milanesa y el otro me dice, a mí traen un sanguche de huevo frito. Bueno, le digo, cómo no, voy a la cocina, le pido tres sanguches de milanesa y un sanguche de huevo frito. Y está seguro, me dice el dueño, viste. Sí, 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 me lo pidió. Afirmaba, más vale que sí, ¿no? Porque en ese entonces, gente grande a un chico no le puede estar diciendo, o están bromando o algo. Bueno, salen los tres sanguches de milanesa y el sanguche de huevo frito. Lo llevo a la mesa. No, me dice el hombre, te estaba cargando, dice. Uy, bueno, y claro, me agarró vergüenza, fui a la cocina. ¿Y qué pasó? No, me estaba cargando, le digo al dueño, viste. Ahí salió el grandote de la cocina. Para cómo era grandote en serio, viste. Se lo llevó y se lo hizo comer. Y aparte lo retó, dice. Viste, está teniendo un chico, dice, cómo le va a estar tomando el pelo. Esos fueron los primeros pasos que después, pasó muchos años, muchos años. Terminé la escuela, trabajaba en muchísimas cosas. Trabajé, estuve, qué sé yo, de cadete, iba y había una fábrica de trapo, que lavaban trapo para venderlo, viste. Estuve de cadete y estuve de cadete acá a la vuelta, casualmente. En la tintorería súper, después estuve en un taller mecánico también. Y a los 14 años se me ocurre pedir trabajo de mozo en Roquebar. 14 años, ahí aprendí a usar la bandeja. De moñito, camisa blanca. No tenía ni idea yo de cómo era eso. No tenía ni idea, pero para nada. Yo digo, me van a llevar a la cocina, a lavar los platos. Pero ni te imaginabas. No, ni me imaginaba. Cuando quise acordar tenía esa ropa y la bandeja en la mano. Y ahí aprendí a usar la bandeja. Que me decía el mozo que estaba, muy agradecido, que hace mil años que no lo veo. Yo la usaba con la derecha y dice, no, la bandeja es la que usa con la izquierda. Y fui haciendo equilibrio. Y ahí aprendí a usar la bandeja muy bien, porque adentro, no sé si sabías vos, donde está Cinema, todo eso era un mercado adentro. Estaba el café, Roquebar en la punta de allá. Estaba todo el mercado. Y enfrente de Roquebar estaba Mafalda. Terminaba a las 4 de la mañana de la Ural. Me iba a Mafalda, que ya estaban los panaderos. El gordo, no me puedo acordar nunca del apellido de esta gente más bueno. Y me esperaban con un palmerón, relleno de dulce leche, espectacular. Y bueno, en ese entonces tenía que sacar permiso, la policía y todo eso. Bueno, después dejé ahí, seguí en el taller, en frente de casa. El taller de Parodi, un mecánico de la Ford muy bueno. Y me consiguió trabajo en alberberás. Así que más o menos a los 16 años, fui alberberás. Hablo con el mundo en ese entonces. Y arranqué para cargar las heladeras, asistir los mozos, lavar las copas, hacer postres y todo eso, que era fundamental. Tenía que laburar como un animal, porque eso laburaba muchísimo. Si querés hacer una pregunta o algo... Y después fui aprendiendo a usar el trinche, que era fundamental en ese entonces. ¿Qué es el trinche? El trinche es la cuchara y el tenedor, que vos te... Qué lástima no traje. Que vos tenés que trinchar, tenías que servir todo, viste. En ese entonces era así. Si no sabías trinchar, te puedo asegurar que no trabajabas en ningún lado. Si vas a pedir laburo de mozo y no sabías trinchar, no trabajabas. Era fundamental. El cristal, el trinche y la bandeja. Por supuesto la ropa. Son todas cosas que hoy han ido cambiando un poco, ¿no? ¿Se ha perdido o se sigue usando? No, eso se perdió todo. ¿Se perdió? No, no, nada que ver. Nadie trabaja de ponerle en un restaurante, que lo he visto acá y lo veo siempre. Nadie se pone una camisa o un moño como para decir, bueno, algo. O una corbatita y ni hablar de un smoking arriba, viste. Ni hablar. Antes era todo así. Claro. Antes era todo así. Y el trinche ya tampoco. El trinche, no, ahora existen las pinzas. Claro, ya dejó de utilizarse. No, no, dejó de utilizarse. Pero ahí tenés, pasando, bueno, terminando lo de Herbera, que ahí aprendí a trabajar en el salón. De a poco me fue alargando y después, bueno, ya me lo comía solo. Por supuesto, siempre con gente aprendiendo, porque tenía un par de muchachos. Ellos eran muchachones ya. Trabajaban los dos acá en Aldecimán. Unos mozos espectaculares y un carácter espectacular. Siempre sonriente, de buen humor, espectacular. ¿Y qué te iba diciendo? Y bueno, y después un día me fui. Un día me fui sabiendo trabajar de mozo. Y me anoté en el sindicato, en la taquilla, donde estaban los mozos, cocineros, ayudantes, de ahí estaban todos. Y de ahí te empezaban a llamar de todos lados. No solamente para eventos. Si no te llamaban para comedores, confiterías. Por eso trabajé en muchísimos lados. Acá en Tandil, que por allá hay gente grande que lo recuerda. Hay otros que no, pero hay gente grande que lo recuerda. Teniendo tanta experiencia en el rubro, ¿cómo has visto vos, a lo largo de todos estos años, cómo ha ido cambiando, más allá del oficio hermoso, cómo ha ido cambiando la gastronomía también, Tandilense? Sí, ha cambiado, sí, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho la mano de obra. Porque por ahí, al no haber experiencia para que vaya corrigiendo, por eso vos mismo fue cambiando. Por eso muchos se me enojan cuando vos querés agarrar y querés enseñarle a alguien y no te entiende, y vos te enojas. Hay alguno que a través de los años te lo agradece, pero en el momento se te enoja. No, no, no te das ni idea de lo que es. Y una de las tantas es mi sobrina, que también, uy, lo que ha rezongado esa chica conmigo. Decí que me quiere un montón, le mando un saludo a Tamara. Pero le vino bien todo lo que aprendió conmigo, la forma de hacer, un carácter muy fuerte, y le vino bien, le vino bien. Y esta falta de experiencia que hablás, ¿a qué la atribuís? Y lo que pasa es que no hay gente que les enseñe a los chicos. Porque los chicos por ahí se ponen a atender algún evento y después salen a buscar trabajo de mozo. Y para mí el trabajo de mozo, para mí es una palabra muy respetuosa. Para mí es muy respetuosa. Yo le tengo mucho respeto al oficio. Pero mucho respeto. Por eso mismo me llama la atención cuando me dicen, no, yo estoy trabajando de mozo. Y vos los ves y decís, bueno, está bien. ¿Sentís que le faltan el respeto? Y hay muchos que sí. Hay muchos que sí. No que le faltan el respeto. Por ahí lo hacen porque es uno de los recursos que tienen, ¿viste? De conseguir trabajo más pronto. Sería bueno que haya alguien más o menos experimentado como para que los corrija, ¿viste? Le enseñe, le enseñe la vestimenta. Porque yo con eso renego muchísimo. Le renego muchísimo con eso. No antes, porque antes... Claro, ya no quedan mozos con moño. Ya no quedan mozos con moño ni con corbata, ni con smocky, ni nada. Fíjate que antes todo el mundo sabía cómo vestirse. Ahora no saben cómo vestirse. No tienen ni idea de cómo vestirse. Que eso es una de las peores causas que te puede... Es la primera impresión del cliente cuando entro al lugar. Claro. Eso te marca muchísimo al lugar. Claro. Muchísimo al lugar. Bueno, y me mencionás el cliente. ¿Cómo ha cambiado también, digo, el ciudadano tandilense, el comensal tandilense a lo largo de estos años? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿O las preferencias, o los pedidos, o las exigencias, o la amabilidad? No sé. No, lo que me estoy dando cuenta ahora... Lo que pasa es que yo estuve muy retirado todo lo que era en el radiocéntrico durante 15 años. Los últimos 15 años estuve en la pulpería, donde era todo turístico. Durante esos 15 años estuve allá y tandilense iban muy pocos. Digamos, la gastronomía de allá era muy linda porque dentro de todo, qué sé yo, con mi sobrina, Carlito, mi otra compañera, Majo y eso, la remábamos bien, ¿viste? Estaba Martino de Leche también, todos mozos más o menos con experiencia, le faltaba un poco más porque el evento te perjudica lo que es atender un comedor. La gente, te digo, que viene de afuera, por lo menos en el caso mío, por lo menos en el caso mío, que por ahí los atiendo diferente, porque no soy tan protocolar. Le doy un poquito más de libertad a lo que es eso, que me encanta, que me encanta que la gente se va a chocha y al otro día vuelven, ni al otro día vuelven, ¿viste? Eso es lo que mejor te puede pasar a vos y lo que mejor le puede pasar a ellos. Tengo ahí un montón de contactos de todos lados y gente muy agradecida. ¿Y los identificás por algo en particular a los turistas o simplemente por el hecho de estar allá o por no conocerlos ya sabías que eran turistas? ¿O hay algo que es diferente al tandilense? Con la cara de perro. El porteño le ve una cara de perro, hermano. Ah, no sabés lo que... No, no te da una idea. ¿Y eso es hasta que ya entras en confianza y cambia o ya se mantiene...? Te digo que a la hora, hora y media más o menos que lo atendiste, que estás de che y vos, che y vos, che y vos, le agarré y les comentaba, si vieras la cara de perro que tenías cuando entraste, cuando te bajaste del auto, pues te estoy observando cuando bajaste del auto, con la cara de pocos amigos, hermano, que veste, ¿te parece? Sí, le digo, no sabés lo que es. Mirá. No sabés lo que es. ¿Y el tandilense no es así? No, es diferente. No, no es diferente. El tandilense es muy exigente. Por eso a todos los comercios gastronómicos siempre tienen que abrir los lugares gastronómicos para el tandilero. Para el tandilero. Te tienen que ir bien con el tandilero. Una, porque vivís todo el año con el cliente de acá. Y otra, que si ellos te dan el visto bueno, no, no, sos Gardel. ¿Es una prueba de fuego? Sí, 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 te puedo asegurar que sí. Mirá. Te puedo asegurar que sí. ¿Y con el mozo también es exigente o es con la comida exigente? ¿En quién? ¿El tandilero? No, no, con todo. ¿Con todo? No, con todo. La atención, la calidad y el precio. El precio por ahí te lo pelea un poco. Por ahí te lo pelea un poco. Pero porque por ahí te hace comparaciones que no tienen nada que ver. Que por ahí comparada acá con Buenos Aires, ¿viste? Pero come, capaz que come mejor acá que en Buenos Aires. Que eso nos pasaba en la caseta, nos pasaba. De paso quiero mandar un saludo a Enrique, a la familia Orden y eso porque el otro día se fue un gran gastronómico, Tomás Ordenes, que trabajamos en la caseta. Nueve años tuvimos en la caseta. ¿Icónico de la ciudad? De Chile, se venían de Chile, por supuesto Chile, se venían de Chile y bueno, lo que es gastronomía, prácticamente todos trabajaron en gastronomía y yo tuve la suerte de trabajar con dos hermanos, no sé si la suerte para ellos, no porque aprendí muchísimo también de buenos modales, de mucha capacidad intelectual, de mucha memoria de los clientes. Y lamentablemente los dos que trabajé con ellos, los dos ya no existen. Lamentablemente no existen. Pero grandes personas. Yo decía, ¿icónico de la ciudad? La caseta, me refería al espacio, era un lugar... No, claro, claro. No, la caseta. Sí, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué era trabajar en la caseta? No, era hermoso, era hermoso todo. Era hermoso el compañerismo, era hermoso a la gente, el agradecimiento de la gente. Se divertía muchísimo con nosotros. Pues estaba ahí con Tomás, Gustavo, y yo. El más serio era Tomás. Después lo hacía yo, el otro no. El otro era un indio. No te das una idea lo que no hacía el desgraciado. Era espectacular. La verdad, la verdad que verlo trabajar era espectacular. Y aparte una calidad de comida, me acuerdo que estaba Raquel. ¡Oh, qué cocinera! ¡Qué cocinera! Estaba Raquel, había un parrillero que habíamos trabajado en otro lugar que era más mal llevado el parrillero. Pero ahí era, no sabés los dos y el que era. Lo cambió, lo cambió. Sí, sí. Y la negra también que estaba en la cocina eran espectaculares. Los tres eran espectaculares. Después, bueno, el reto, la bacha, los postres y eso. Pero esas tres personas hacían maravillas en la cocina. Y trabajaban mucho. Lo que trabajaba eso, hermano. Los días de lluvia la gente haciendo cola afuera. Días de lluvia afuera, enfrente. Y yo decía, ¿tan buenos seres más? Claro, porque tenés que ir viendo tantos lugares. En aquel entonces no sé si había tantos. Lo que pasa es que se daba muy, muy bien de comer. Ya se destacaba. Sí, sí. Sí, gracias a Dios tuve en las mejores épocas de muchos lugares. De muchos lugares donde trabajé. De las mejores épocas de ellos. Que fue ahí en la caseta. Después estuve en el Libertador. Cuando estaba Oscar Saliani. Un gran tipo, muy buen tipo. El dandy era espectacular. Y ahí tuve la fortuna de aprender los buenos modales de lo que es la gastronomía. Y entenderla desde otro punto de vista. Como ser del punto de vista de donde se crea. De donde arranca. De la cocina. Como José era el chef. Y era el met. Así que nos enseñaba lo que hacía en la cocina. Cuando se ponía el saco negro. Nos decía, nos contaba todo, todo, todo. Todo el camino. No era egoísta para nada. Para las recetas y todo eso, ¿viste? Y ahí aprendí lo que era la buena gastronomía. Después nos fuimos a... Tuve un par de años en Mendoza. Que nos fuimos con él. Y un par más de ahí del Torino. Pero qué lindo que era eso. Qué exquisité. Qué exquisité. Era en el... Viste donde está la parte del desayunador. Bueno, esa parte de arriba. Y se trabajaba también. Era hermoso. Era hermoso. La verdad que era hermoso. Me imagino. Y después, bueno, muchísimos lugares más. Muchísimos. Keiko, ya para ir cerrando. Ya me hablaste, me comparaste un poco de lo que era el oficio de antes y de hoy. Te hago, te llevo otra vez a un terreno de comparación. No sé si te gusta. Pero contame, bueno, ya me decías lo que era en otras épocas la gastronomía. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Te parece que el nivel gastronómico tandilense sigue siendo el mismo que años atrás? Que ha mejorado. Que se ha perdido un poco. Que faltan grandes referentes. ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo que la comida no es la misma. Las comidas son todas mucho más sofisticadas hoy en día. Porque ya prácticamente lo que se hacía en ese entonces, ya ahora prácticamente no lo ves. Te digo porque yo hablo con mi hijo, él trabaja acá en Ladran. Y él me cuenta de cosas, calcula que hacen ravioles de postre. ¿Viste? Y le digo, la verdad que nunca en mi vida me hubiera imaginado servir algo. Claro. En ese, ponele en el tiempo de la caseta trajo, Aníbal había traído un limón al champán. No, un tiramisú, que era, viste, una novedad, que era con helado, crema, café y licor. Saliani trajo, al libertador trajo limón al champán, que era la bocha de helado con champán. No era trago largo, ni batido, ni nada. Como novedad. Y este ahora me agarra, me dice, mi hijo Nicolás, me dice que ellos hacen ravioles de postre, viste. Y, ¿cómo se llama? Sí, qué sé yo. Y hay muchísimas cosas que no recuerdo de lo que trabajan ahí porque nunca he ido. Y no me gusta ponerme a leer lo que es las cartas y eso porque no recuerdo nada después, así que estamos a la misma. Y ahí lo que tiene es una comida más sofisticada. Por ahí, después tengo otro amigo, también cocinero, que cocinaba muy bien allá en la pulpería. Que es todo lo que es pecado en marisco, como se llama ahí, tierra de azafrán. Le dicen que es espectacular. Yo no salgo, por eso no te sé decir, viste. Donde he estado, en el bodegón también con Franco y Fede, ahí sí tiene una cocina que es la que me gusta a mí. Viste, que es más batalladora, más con salsas, digamos, todas llevan salsas, no todas las comidas y eso. Pero más tipo a casero, viste, y eso que es lo que yo me crié con eso. Y por ahí voy y me le meto a la cocina que está mi sobrino y me hace algún antojito que me agarra, viste. Sí, espectacular. Y tengo la fortuna de tener, como se llama, los hijos todos gastronómicos. Los tres gastronómicos. Hay uno que no le gusta. Lo hizo durante muchísimo tiempo y no le gusta. No, no quiere saber nada. La otra estudió de chef. ¿Vos podés creer que estudió de chef? Y le encanta la bacha. Mirá. Le encanta la bacha, una cosa loca. No puedo entender. Mirá. Bueno, cocina y lava. Hacen las dos. Sí, el tema es que no cocina. Que va directo a... Al marido lo hace cocinar. Sí, es una guacha. Mirá. Pero bueno. No sé qué otra cosa quería dar. No, bueno, entonces cerramos con eso. La gastronomía tandilense sigue estando en un gran nivel. Sí. Y se ha incluso perfeccionado también. Se ha perfeccionado, sí. A mí lo que me gustaría es llegar a esos tiempos de que estuve, que era algo rico, abundante. Bueno, precio no puedo decir nada ahora porque es una guarangada y todo. Y un poco más de experiencia. Un poco más de experiencia. Que ahora donde estoy trabajando ahí en Estación Victoria, que es una de las cosas que la gente más te dice. La experiencia, che, qué buena la experiencia que tenés y le digo, tengo unos cuantos años. Y hay gente, ¿sabés lo lindo que es? Mirá, eso me estaba olvidando de decirte. ¿Tenés tiempo? Sí, no, no, contame, contame. Lo lindo que es, después de 15 años, reencontrarse con la gente de Tandil de hace más de 30. No te das ni idea lo lindo que es. Pues ya estamos todos mayores. Estamos todos mayores y van o los padres o los tíos o los abuelos con los chiquitos y te dicen, Uy, mirá, ¿viste? Y vos te acordás de mí, empiezan así, ¿viste? Y digo, no, pero sí, ¿viste? Empezá a visualizarte así, ¿viste? Hasta que vas rebobinando. Y las caras son conocidas. Y las caras son conocidas. Las caras son conocidas porque las tuviste. Claro. Y un ejemplo que pongo siempre de todo esto es Dionisio, que fue donde más nos conocimos entre todos. Dionisio, el cisne, fueron lugares espectaculares para conocerse entre todos. En ese entonces, bueno, eran todos chicos y éramos todos chicos. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo lugares, qué lindo lugares. Y allá también la pasó bien. La pasó bien. Fui porque Cuba me pidió, no pensaba trabajar por un buen tiempo, esos años sabáticos que se agarran, ¿viste? Pero digo, sí, me siento bien, ¿por qué no? Obvio. Aparte la pasión por el oficio. Sí, no, una pasión, yo estoy enamorado de la profesión, estoy enamorado. Por eso mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta, ¿viste? La gente igual lo reconoce, ¿no? Sí, sí. El que lo reconoce es el cliente. Claro. El que lo reconoce es el cliente. El cocinero, ¿viste? Para andar a la punta. Te enojo un poco, capaz. Sí, no, no. Pero bueno, el cliente se va contento. El cliente se va contento y vuelve. Claro, que es lo importante. Que eso es lo importante. Seguro. Que eso es lo importante, ¿viste? Y te recuerda. Seguro. Y te recuerda, porque tengo gente ahí, ¿viste? Que ya los tengo ahí en el teléfono agendado y siempre te mandan saludos, ¿viste? Es lo lindo también del oficio. Es hermoso. Seguro. Es hermoso, es espectacular. Seguro. Y bueno, algo más para agregar no tengo, así que... Entonces, nada más que agradecerte, Keiko, por tu tiempo y por esta manera. No, por favor. Gracias a ustedes, gracias por llamarme. Esto, calculá que este tipo de entrevista me la debía el señor Rogelio, del tiempo... Preguntarle después, del tiempo del Libertador, que es una persona memoriosa y él se va a acordar. Unos años atrás. Sí, hace unos añitos atrás. No te digo la fecha porque no retengo. Bueno, él se tendrá que acordar. Él se va a acordar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quedará el encargo para él. Entonces, Keiko, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por llamarme y esta invitación me hace mucho bien. Me hace mucho bien. Keiko Salinas y la gastronomía tandilense.